Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Gracias por ver el video Aquí estamos bien Estamos aquí, ya llegó Perfecto, perfecto Todo bien Hola a todos, buenas tardes Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga a la conocí unos, te voy a decir fácil, más de 10 años atrás Sí, sí Sí, sí Y está con su hija Florencia Florence Acompañándola y también quizás nos ayude en hacerle preguntas Las que yo no sé, yo tengo dos o tres aquí, no tengo Sí, sí, sí Entonces son cosas que a veces uno Uno que le gusta el arte, una persona que le gusta el arte y también impresionando con las cosas bellas Cuando entré a ese hogar, fui en dos ocasiones, cuando entré a ese hogar yo la miré y yo Buen gusto Gracias, qué lindo Este, déjame empezar por leer un poquito, algo breve aquí para que la conozca mucho mejor Rosa María Veloz Félix es original de la ciudad de Durango Así es, ha vivido en Guadalajara desde 71, estudió la carrera de psicóloga en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la especialidad en psicoanálisis en el grupo Guadalajara de psicoterapia Ella tiene 30 años de práctica y que yo no sabía que me podía ayudar mucho antes Todavía, todavía, nunca es tarde Es muy interesante la psicoterapia de psicoanalista Además ella experimentó y ha experimentado con grabados, desgrabados Algo que yo traté una vez pero fracasé y no he hecho más La pintura, la fotografía y recientemente con escritura Como decimos en inglés, la llamo a ella A renaissance woman Qué bonito suena eso, me encanta Rosa ha tenido contribuido en dos antologías Dos cuentos cortos En volúmenes 1 y 2 del acto de Cusagermal Años 2008 y 2021 Este, efectivamente, publicado por la Casa Editorial del Señor Valdés Aquí en Guadalajara Sus cuentos fueron Casa de Julieta Instante, El Pacto, El Elegido Y Una Tarde de Miércoles Así es También en 2021 Su primer libro individual titulado Volver a Empezar Autobiográfico Que yo no sabía Yo leí lo que usted me envió de la revista Replicante Sí, y lo leí Estaba impresionado, estaba bien capturado con lo que usted escribió Entonces estaba mirando y muchas cosas me acordaron de mi propia Sí, claro Sí Familia en la infancia Me fascinó Porque yo a veces me veía a mí haciendo cosas así Y le escribí Y fíjense que le escribí ayer Le dije Tanto me gustó Que la semana atrás Leí sus relatos en el periódico digital Replicante Son historias entretenidas y muy escritas Muy bien escritas Capta al lector desde las primeras líneas Que fue lo que me sucedió Creando una experiencia placentera A menudo me reía y simpatizaba con algunos de los personajes Incluso recordaba mi propia infancia Que me encantó Este libro puede estar acceso Lo puede comprar en Amazon Sí, se puede comprar en Amazon Sí Y más tarde le voy a dar información Para también si quieren contactarla Que esté esa información disponible En mi caso Cuando leí Sus tres relatos Me acordó A muchos Cuando me criaban el bronce Porque las primitas mías Eran traviesas Entonces yo como el mayor ¿No? Tenía que Porque a mí me decían Tienes que cuidar la bronce Tú eres el mayor Se metía en el problema en la escuela Y siempre decía Voy a buscar a mi hermano mayor Y yo no quería pelear con el mayor O más cobarde Yo no quería pelear con nadie Yo nací un Pablo ¿Verdad? I'm going to get my big brother Y me metí en líos Anyway Me acordó mucho Este En esa revista El corazón de niña Es una niña bebe Y muy inteligente Dice Poquita de carácter Toda esta información Fíjese No es que yo soy un experto Un caballo La leí en internet Para que sepan Que no estoy aquí inventando O algo así ¿No? Este Por lo muy interesante Este El nombre Del tema principal De tu historia Se omite Y eso es una cosa Que Que yo estaba muy curioso Porque leí el cuento De la niña Y yo Pero ¿Cómo se llama ella? De bobo ¿Verdad? Bueno Anyway Este La capa de Superman Me encantó también El niño Superhéroe Superhéroe No Este Yo creo que a veces Este Cuando uno es pequeño Pues tiene esa habilidad De no tener tanto temor Y Con la capa Y tirarse por esa ventanilla Por Por la La puerta esa Eso me sorprendió Sí La puerta de cristal Esta audacia ¿Verdad? Ese arrojo De una criatura Con esa fantasía Imagínate Este Solamente De la manera Que usted lo escribió Pude visualar Visualar El El corte La herida Todo Todo Este Y la sangre Casi Wow That's interesting Tiene esa manera De expresarse Literalmente Que Que uno Puede hasta verlo Casi sentirlo ¿No? Sí Sí Este Y la sangre caliente De tu papá De mi papá That's really Real interesting Un Señor Yo voy a decirlo Un señor guapo Y Bien seguro De sí mismo ¿Verdad? Sí Exacto Porque las cosas Y usted solamente Contó un poquito De esas memorias Qué bueno Y qué fue Para empezar así Para que la gente Se den ¿Qué fue lo que La trajo A escribir Esas memorias De su Juventud Sí Bueno Yo siempre Fue una niña Muy observadora ¿Verdad? Desde pequeña Fui muy Estaba muy presente Como que estaba Siempre muy atenta A todo lo que Ocurría en mi familia Y mi familia Era Este Muy Bonita Muy divertida Muy feliz Y también muy problemática Tenían todo ¿Verdad? Todos los ingredientes De la vida Yo creo Y yo Fue una niña Muy No No tanto activa Este En mi motricidad Y demás Fui más bien Miedosa Pero fui Muy observadora Y Y también Al ser observadora Fui Como Grabando muchas De las imágenes Y las memorias Que tuve Entonces Conforme fui Creciendo Y pasando el tiempo Me pareció bonito Poner esas memorias Por escrito Porque la verdad Es que Son historias Sabrosas ¿Verdad? Son sabrosas De acuerdo Dentro de lo traumático Sí Algunas son Tienen su Su parte Difícil Pero son sabrosas Y son Son historias Que merecen contarse A mí me gusta La idea de contarlas ¿Verdad? Y tengo muchas más Porque hay muchísimos Recuerdos De muchas cosas Que bueno Participación De muchos personajes Mi familia es muy grande Yo vengo De esta familia En donde fuimos Diez hijos Wow Yo soy la segunda De diez hijos Entonces Tenemos Muchísimas aventuras ¿Verdad? Mis padres Además Pobrecitos De tus padres Muy activos Muy vitales Muy todo Tenían todo Pero Imagínase Con diez Mi mamá Que tenía tres Y la volvía loca Para los pobres Pero con diez Y más Lo que usted cuenta aquí Es parte también De las travesuras Pero es de ello Escribí Yo siempre he dicho Que yo no escribo Porque yo quiero ser famoso Como una vez Alguien me dijo ¿Tú lo que quieres Que todo el mundo Que te reconozcan? Yo quiero dejar una huella Quiero dejar algo De mi familia Y este No solamente Para que sepa el mundo Que Luis Cotto Estuvo en este mundo Pero para que También conozca Mi familia Y de donde yo vine Y porque soy Como soy ¿No? Claro Y veo Sinceramente Leyendo en estos cuentitos Veo El interés artístico Como nació De donde vino Y me encantó Que lo que a usted No le gustó Bueno tenía sus razones La ópera Pero a mí me fascinó De los trece años Sí, sí, sí Yo estoy Ahí No le gustó la ópera Pero vaya Y ya Ok Ahí sí Ya veo Que era Era difícil Para disfrutar Algo así Pero veo De donde nació Y de donde viene Y los padres tuyos Tú sabes Que chévere Que perfecto Que los padres Este Puedan Este Tener a los hijos Que participen Y que conozcan El arte Que Que tengan Esa experiencia Porque yo he conocido Muchos padres Que no le interesa O no que no le interesa Que no se ni se los cubre Sí, sí, sí Claro Tú sabes algo así Y usted se le amó La lotería Dice ahí Cuando lo he llevado De los chiquillos Sí, sí, sí Yo fui el boleto premiado Me saqué la rifa Del tigre Esa noche Pero estuvo linda De todas maneras Vale la pena Contarla Sí Vale la pena Contarla A mí me da A mí me da A mí me da Más que grisa Este Me siento Muy, muy bien Porque conozco He conocido Una alma así La suya Que me reflexiona Mucho A como yo me siento Y como me gusta Este Tener mis experiencias Sí Esta sola vida Que tenemos ¿No? Sí, sí, sí Este Disfrutarla hasta el máximo Lo más que se pueda ¿No? Sí, sí, sí De cosas buenas Y cosas malas Todas van a venir Pero uno va a tener Uno tiene que Hablando contigo Psicoanalista Por favor Yo imagino que Cuando le platicas A sus clientes Este Tú tienes que tener Tu manera Tu forma Tu estilo De atacar primero O Cómo empezar Esa conversación Porque para la gente Abrirse no es tan fácil Es Es una cosa muy curiosa Tengo Bueno Tengo tantos años Trabajando en esto Y me gusta tanto Además Es totalmente En mi vocación Me encanta Bueno Pero muchas cosas Me gustan Pero específicamente Trabajar como Como psicoterapeuta Psicoanalítica Ha sido Un Un Privilegio Para mí Lo que tienes Que hacer Lo único que tienes Que hacer Es escuchar Y Y escuchar Con el corazón Abierto Eso Es lo único Que tienes que hacer Es tan curativo Para ti Como terapeuta Como para La persona Que va Porque lo que Todo mundo Necesitamos Es ser Escuchados Y ser Mirados Y ser Comprendidos Y reconocidos En lo que Llevamos dentro En lo que hemos vivido Lo que nos duele Lo que nos hace felices Lo que anhelamos Entonces Entonces El trabajo Para mí Es un placer Hace mucho tiempo Al principio Cuando Empecé a estudiar Y a trabajar Me angustiaba Porque yo quería Ayudar a mis pacientes Y quería decirles Lo que tenía que decirles Pero Pero No era tanto Lo que tuviera Que decirles Más que nada Era El ambiente Que pudiera crear Para ellos De aceptación De De apertura Y de aceptación Incondicional Para que ellos Pudieran expresarse Y ir encontrando Sus verdades Sus temores Sus Sus razones Sus recuerdos Sus situaciones Traumáticas Etcétera Yo A lo largo De toda mi experiencia Pienso Que lo más importante De un terapeuta Es que Sienta amor Por sus pacientes Esto No te lo dice nadie Yo no lo estudié En sí No te lo dice nadie En realidad Eso es Lo único Te da esa confianza Porque cuando Sientes amor Por ellos Creas un Espacio En donde La persona Florece Y eso Es lo que hay que hacer En cualquier corriente Terapéutica Cualquier abordaje Terapéutico Eso es Tienes que tener Esa capacidad Si no puedes Porque eso Aparte está bloqueada En ti Tus resultados Van a ser muy limitados Si puedes Entonces tus pacientes Van a florecer Es una hermosura Eso Pero Usted está dando lugar En 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 su En su En su alma Por decirlo así Sí Dándole un lugar A cada paciente Individual Y todos son tan diferentes ¿Cómo puedes manejar? Pero Yo les estoy dando eso Pero ellos a mí Me lo están dando también Yo 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 también tengo Este Digamos La bendición De esa confianza Es Esa apertura Esa sinceridad Esa honestidad Que la gente tiene Cuando va Y habla De lo que siente De lo que verdaderamente es Porque van a A conocerse A descubrirse Y van con la valentía De descubrirse Porque da miedo Conocerse ¿Verdad? Yo estoy seguro Da miedo Entonces Es Es un intercambio Muy rico En ambas direcciones Y eso Es un Es un regalo Para mí ¿Verdad? Para mí es un privilegio Es un regalo Es Yo soy feliz Haciendo eso Fíjate que Esa confianza Y primeramente Tienen que tener La confianza Para platicar Ustedes Lo que sienten Y todo Pero yo creo Que un poquito Más todavía Es que Que lo escuche Porque Mi experiencia Ha sido En el trabajo Que yo tuve antes Que A los clientes Me dijo que eran presos Nadie lo escuchaba Y tenían Problemas válidos Pero como eran presos Y aquí se puede decir Como eran un poquito Tostados O fraternados O tenían Sus problemas Pues cuando la gente Lo conoce De esa manera Ellos no quieren escucharlo No me hables Que tú no sabes Lo que estás hablando Cosas así Pues en eso también Son similar Porque en mi trabajo Los 30 años que tuve A mí me fascinó El acto Qué loco Yo le hablaba A cada extranjero Que estaba en inmigración Cada extranjero Y habla de su país De sus costumbres De sus problemas legales Aunque yo no era abogado Pero buscaba de la manera De por lo menos Escucharlo Y eso a ellos A veces Aunque yo no hiciera nada Exacto También le ayudaba Exactamente Sí Yo veo que Aquí es De esta manera Yo Yo hago una cosa Yo siempre he pensado Hasta Hasta unos Par de años atrás Que yo siempre decía Eso no es para mí No Ya Es para la gente Yo no sé qué Pero yo veo A la gente A veces Muchas veces digo No pues sí Por lo que yo estoy igual Es la misma manera De pensar Tengo mis Mis prejuicios Y a veces No quiero hablar Platicar mucho De quién yo soy Que yo soy Pero lo que me ha llevado Como usted hizo En su libro Lo que me ha llevado A abrirme Es la literatura Escribir estos cuentos Ajá Y entonces Es como una manera De Para mí Terapia también Claro No tener ese miedo Ese temor De escribir Y que la gente Lo leen Que ellos me decían Si he gustado O no O si quieren criticarme Y a mí A mí nunca me ha molestado Eso La crítica De lo que escribo Porque viene de mí De adentro Claro Y yo me imagino Que cuando usted Estuvo escribiendo Estos tres Esos tres cuentos Que son Que son deliciosos Sí Este Cuando estaba Escribiendo Lo que estaba pensando Usted sería así Pensándolo Porque así Eso me pasó Sí Sí Claro Sí Me pasó Bastante Cuando usted Que me acarcajada Solo Pero es porque Me estoy acordando De lo que Sí Claro Sí Qué bueno Y este Cada La carrera Todavía está trabajando En esta carrera ¿No? Sí Todavía Y tiene una oficina Sí Tengo mi consultorio Tengo mi consultorio Allí en mi casa Tu casa Un espacio pequeño Pero suficiente Para poder Para poder tener Privacidad Y muy bien Sí Sí Este Por mucho tiempo Yo nunca he ido Pero yo conozco A mucha gente Que ha habido Para hablar De sus ¿Cómo se dice Issues En español? Como problemas Circunstancias Depende Sí Problemas O situaciones Este Entonces Yo Yo siempre he dicho No tengo problemas Pero Examinándome Yo tengo bastante ¿Sabes? Lo que pasa es que No te voy a contar Porque entonces Me siento Mejor lo escribo En un cuentito Sí, sí Muy bien Sí ¿Qué tienes ahora Pensando? Porque lo que me mostraste ¿Me puede pasar Por favor? Sí Yo creo que la gente Miren Los dos Ajá De lo que estábamos Platicando ¿Dónde está la cámara? Ahí está Los 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 relatos Que estaba Platicando De su familia En este Librito Que ojalá Lo puedan leer Porque sinceramente Son bien graciosos Pero más que eso Son interesantes Porque Nuestra manera Esa facilidad De tocar Usar Palabritas Que te llevan Ahí A ese escenario Y esa es una cosa Que no es tan fácil Hacerlo Describir Tu emoción Y tenerla Que pueda Transfererla A sus Lectores Y esta que está aquí Me gustaría Es la primera vez Que la veo Sí Y que me platicaría Un poquito De este librito Y de la manera Que Cómo se le ocurrió Es wonderful Este Yo no sé Cómo ella Inventó Pero qué chido Porque yo me voy a copiar Para que lo sepas Desde ahora Que si acaso Venga algo mío Que se ve Estimilidad De qué se trata Esto Bueno Este es un Es un libro De artista Se llama Y es un proyecto Pues original Más o menos No es tan original Sí Se ha hecho Anteriormente Obviamente Pero es una obra Abstracta Hecha por mí La que está en el fondo Del papel Sí Y Lance Que fue Mi editor ¿Cómo se llama? Ah, como gráfico Sí Diseñador gráfico Él diseñó Este Digamos El dibujo Sobre el papel Y entonces Están impresos Varios de mis cuentos Cortos Ok Entonces es un experimento Es un juego Es algo Qué juego más lindo Es algo Que me gustó mucho hacer Y que Floren también Por supuesto Me ayudó Porque Floren Siempre me ha ayudado En todo Es mi inspiración Y también Se ve Y mi todo Porque la verdad Es que ella me pregunta Cosas Y me ayuda muchísimo A expresar mejor Las cosas Enriquecer La Florent Tiene una visión Muy amplia Muy buena Entonces Este libro Es el resultado Del trabajo De nosotros tres ¿Verdad? Y el otro libro Que se llama Volver a empezar Se llama Volver a empezar Porque esa era La canción Que a mis papás Les gustaba Era su canción Perdilecta Begin the begin Y les encantaba Bailar A mí me encanta Yo sabía eso Porque esa canción Me encanta Por Sammy Davis Junior Como la canta Ajá I love that song Y me encanta Sí, es muy buena Y ahora voy a escuchar Sí, sí, sí Muy bonita Muy bonita Bueno, mira que es bueno Que usó ese título Yo estaba buscando En Google Y otras plataformas Su título Primero Porque quería ver el libro Sí Y vi otro libro Que tenía ese mismo título Pero es muy diferente Es muy diferente Y hasta la portada Es diferente Y ahí fui yo Ah, entonces El de Lo que quería Es el otro Déjame Y así Pude imprimir Hacer el flyer Que le puse En Facebook Sí Yo creo que Estaba hablando ahorita De cómo te ayuda Mucho tu familia Y Tú sabes que Son pocas las familias Donde Los tres O dos O cuatro O lo que sea Se unen A hacer proyectos Sí, sí Y lo digo porque Yo he estado Yo he estado Quiriendo por mucho tiempo Y tuve ocasiones Donde La pareja No estaba interesada En lo que yo hacía Este Y todo lo hacía solo Que a mí no me molestaba Porque era Lo que yo quería hacer Pero platicando Y se ve Y se ve también El interés Porque A la hija suya Este Muchas veces Cuando La Cuando la vi En En la galería Que en el centro Sí Este Yo me acuerdo Que la señora mía Estaba platicando Con usted Y cada vez Que usted decía Algo De su Arte De su obra De su chamba A la hija A la hija Tú ya sabías No son así Como que te mirabas Y decías I'm proud of my mom Muy orgullosa De su madre Y Yo te puedo decir Que muchas hijas Son muy buenas Pero Se refleja Se ve Que sale de adentro Se ve Que es algo real Real en el sentido Que lo siente Igual Como lo siente ella La mamá Y este Ese tipo de combinación Es tan útil Para ser Creador Creativo Para Ayudar Y ser inspiración Que como todavía Dicho antes Son pocas las familias Que son así Muchos escritores He visto Muchos pintores Muchos artistas Hacen las cosas Solas Solito Y ahora me platicó Que los tres Estuvieron Trabajando En este proyecto Yo quería Que usara esa pieza Desde hace mucho De hecho Yo la utilicé En un proyecto En la escuela Cuando apenas Estaba aprendiendo A utilizar Photoshop Y esas cosas Y yo le decía Es que nada más La textura Está deli Y entonces Ahí hay recomendaciones Pero en general Pues o sea Tiene mucho sentido Que yo esté En la gestión cultural En proyectos artísticos Y todo eso Porque mis papás Son súper amantes Del arte Me han llevado A teatro Y a cuentacuentos Y a librerías Y a todo eso Desde siempre Entonces Y cuando yo decido Estudiar gestión cultural Pues no dicen Este No quisieras Estudiar algo más Sino que dicen Sí, claro O sea Tiene mucho sentido Y siempre están ahí En las exposiciones Que esté haciendo En todos Les gusta Les interesa Este Y entonces Es padre Ya estar en esa época En la que puedo Hasta colaborar Porque no siempre No siempre fue ese el caso Y siempre Mi mamá Me leía las cosas Que escribía Porque ya lleva Varios años Escribiendo Realmente Es un desarrollo Reciente El que esté publicando Y me da mucha risa Porque a veces Cuenta Por ejemplo No sé Escribe una frase En un texto Siempre me los leo Siempre me los leo Y siempre estoy ahí Y le digo ¿Y eso qué es? Eso que acabas de decir ¿Qué es? Y ella me dice No pues es que Tal persona Se fue a la cárcel Y luego tuvo un amante De acá Dinos Dinos eso O sea Yo no voy a saber O a veces Me sé parte de la historia O en algunos casos Algunas historias Que se están publicando En Replicante Yo estuve allí O cosas así Y entonces Nos Medio nos confirmamos Y lo que decías Que me parece muy cierto Es que Mi mamá Hace hasta Como Como que utiliza Estas metáforas Sí Que te hacen sentir Exactamente Lo que se sintió allí No solo te lo describe No te dice Se cayó otra persona Sino que Tiene que ser una metáfora Que entonces sientes exactamente Cómo se cayó Que crujió Que no sé qué Y entonces ya le digo Ah Échame más Échame más de esas Digo yo quiero saber Cómo se sintió Y ella las hace Nada más le tengo que Como decir Se cae un poquito Sí vente 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 Porque queremos saber ¿No? Y son historias Súper Tremilas Esa influencia Mira Fíjate De tus abuelos La influencia Esa A mis abuelos Les gustaba la música Y a mi abuelita Le encantaba Que yo estuviera Estudiando gestión cultural Este Que fue con la que tuve Una relación Más cercana Porque fue la que conocí Realmente Este Pero pues Tenemos el piano Del abuelo Este Tenemos un montón De cosas que tienen Que ver con ellos Y pues Es bien curioso Que se vuelven Como estos personajes Medio míticos Que mucha gente Se identifica con ellos Los conoce Como sus tíos Como sus papás Como ellos mismos Y pues bueno Los estoy inmortalizando No se pueden quejar De esa manera Sí Seguro Que eso A veces Es lo que yo pienso En los cuentos Que he escrito De mi familia En Puerto Rico Yo viví en Puerto Rico Dos años Una vez Ya como adulto Pero solamente Dos años Pero de tanto Que me platicaban De ellos De la isla Yo en mi mente Yo miraba Y veía Como un video Casi Sus relatos Y eso lo pongo yo En mis cuentos Cuando hablo de mi mamá Y mis tías ¿No? Sí En su vez Es grandísima Sí Eran ocho hermanas ¿No? Y dos hermanos Y este Y eso lo traigo yo Y lo pongo Entonces Hay veces que los primos míos O familiares Los leen ¿Y cómo tú sabes de eso? Porque yo Yo prestaba atención Cuando me hablaba Sí Pues seguro Y esos detallitos Para mí Eran Eran grandísimos Y qué bueno Que más tarde Podimos nosotros Este Escribir Y tenerlo Como herencia Sí Como la inmortalidad Para decirlo así De esa manera Sí Sí O sea Somos Nuestra vida es tan fugaz Somos tan Este Tan pequeños ¿Verdad? Somos tan insignificantes En el sentido De nuestras vidas Tan ¿Verdad? Tan pequeñas Y bueno Esto es De todas maneras Que queda una historia ¿Verdad? Que queda una historia Que Que tuvo Un peso Y un significado Importante Para uno Pero sobre todo Hay un Hay un placer Hay un Hay una Hay un amor También Al escribir Sí Al escribir Con todo Y que a veces Los ventaneos A mis papás Son de telenovela Son mis héroes Y son Obviamente también Mis villanos ¿Verdad? Pero Con ese amor Digamos Sí Puede ser Así que Se escribe Y se nota también Que lo hace con mucho amor Este Esta familia Ah You know Hay tantas cositas Que no hay tiempo Sinceramente Para reticarse De todo Y hablo Lo impresionado Que estoy yo Con usted Y te lo voy a decir Porque Además de la casa De esa bella Que me fascinaba Que yo creía Que estaba En el museo Uno del museo Nueva York De la manera La orden Que ella ponía Las cosas No era para saturarte La vista Decía que Hay muchos cuadros Hay aquí No Cada uno Tenía su lugar Específicamente Seleccionado Por usted Y uno Podía disfrutar Cada Cada Imagen O lo que tuviese Pero Yo me acuerdo Que una vez Estaba hablando Con Lance Y me dice Oh no Luis Yo no voy a poder Porque vamos Para Europa Y me dice Oh excuse me So Which is cool Que para mi Es chévere Porque Además Del arte Que le fascina A la señora Y lo que hace Esa pasión Que tiene También le gusta Viajar Y me acuerdo Que la señorita Que usted ven ahí Una vez le platiqué Ella estuvo en este programa De las primeras Hasta que Ay si Si Era como número 2 O 3 Y este Me platicaste sobre Cuando fueron a Egipto Es un sueño mío Ella fue Y me contaste Que Eso fue a ti Fue maravilloso Porque siempre Como quisiste ir Y eso Además que ya había Visitado Europa Y eso Pero Egipto Es una cosa diferente ¿Cómo se le ocurrió Ese fue un regalo Que le dieron Tú platíquale Si ya es la historia Pero bueno Es que Mi mamá también No sabemos Por qué Pero desde Chiquitita Hablo de Egipto O sea No sabemos Ni por qué No sabemos En qué momento Lo vi Ni de dónde salió Mi mamá me ha dicho De que Pues yo pensé Que quería ser Como diferente Y ¿Qué tenía? Como dos años Tenía dos años Cuando fui Y me acuerdo De haberlo hecho Porque me acuerdo De ver hacia arriba Y de ir como Al lavadero Y decirle a mamá Cuando cumpla 15 años Me tienes que llevar a Egipto Y ella me dijo Como Sí No pues Porque Pues qué vas a pensar Pero el problema Es que Bueno no eso es un problema Pero la obsesión creció Y nunca se detuvo O sea Hay gente que me conoce De la universidad Que conoce a alguien Que fue mi compañero En el kinder Y dicen No manches Sigue hablando de Egipto Y es como Sí, sí, sí O sea Es indetenible Este Hace unos años Cubré una exposición En el Musa Sobre la historia Del tatuaje Y puse una sección En la que Hablábamos del tatuaje En diferentes culturas Que obviamente Pues Egipto Que también es una cultura Muy importante Me dio mucha risa Porque Nuestro diseñador museográfico Yo puse una foto De un templo Donde estaban enterradas Las mujeres tatuadas Que demuestra Que eran muy importantes Porque es un templo Increíble Es el templo El templo de Hatshepsut Y él me decía Flor, ¿por qué hay que Poner esta foto? O sea Ya sé que vas a hablar De Egipto Pero no nada más Hay que poner fotos De Egipto Y le dije No, es que no es nada más Una foto de Egipto Y ella le enseñé Y ella me dijo Ah, ok Yo pensé que Flor Ya nada más estaba Poniendo fotos de Egipto Para que vean Este es Egipto Y mi mamá Entonces Cuando se empiezan A acercar los 15 años Dice Hay que ir a Egipto O sea, hay que hacerlo Y sí Y sí, sí fuimos Y este Mi papá me hace burlar No, 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 mi papá Mi papá Este, me decía De que Te vas a aburrir De ver piedras Y me echaba a carrilla Arena Y tú subiste Que no me No solo no me cansé Sino que lloré En cuanto llegamos Mi mamá tiene Todas estas ideas Es que esta niña Es egipcia Hizo, de hecho Ella tiene una pintura Que hizo antes de que yo naciera Que es egipcia Y no sabemos Ni por qué la hizo Pero este Como que le salió Sí, es una pintura Que es una monotipia En donde Está una mujer Saliendo de las aguas De un río Ese es el intento De que la imagen De una mujer desnuda Saliendo del río Y luego Busqué Y eso Flor en era pequeña Debe haber tenido Unos dos años O tres Entonces busqué Varios símbolos Y me gustó uno Que significa Una mujer vendrá Y es un símbolo egipcio Que habla De la venida próxima De una mujer ¿Verdad? Todo eso me gustó En ese tiempo La verdad Me gustó Sin tener Ninguna idea De por qué me gustaba Simplemente me gustaba Pero cuando fuimos A Egipto Fue Pasaron varias cosas Que fueron como mágicas Sí, de verdad Fueron como mágicas Este Por supuesto La llevamos Porque Era su fascinación De ella Y fue El tiempo Un año antes De la revolución En esa zona Del mundo Un tiempo antes Se sentía la tensión Sí ¿Verdad? Lo primero que me pasó Que fue muy asombroso Y que es una anécdota curiosa Es que llegamos En el Contactamos Un autobús Servicio de turismo Este Para poder Viajar por ahí Porque obviamente No 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 Y Y Necesitamos Protección También Porque el ambiente Era un poco tenso Entonces Llegamos a un hotel Hermosísimo viejo Que se llama Semiramis Y que está A la A la orilla Del río Nilo Un hotel viejo Pero muy bien Conservado Precioso Muy bonito Estuvimos ahí Esperando nuestra Habitación Mucho rato Hasta que por fin Vino nuestro Este Nuestro Guía de viaje Y ya nos llevó A nuestra habitación Nos dieron La habitación Presidencial Por ningún motivo Que está Al tope Del hotel Sí Con una vista Con una vista Divina Sí Nosotros Como turistas Humildes Pajamos un cuarto Sencillo ¿Verdad? Un sencillo Porque nos dieron Esa habitación Que fue la Es la primera Yo creo que la única vez En mi vida Que me van a dar La habitación Presidencial Que fue un error Pero que no importaba Que nos la quedáramos Y de hecho Entramos por dos Cuartos diferentes Porque era muy grande Y entonces De repente Nos encontramos En el medio Y dijimos No, no, no Se están equivocando Y nos dijeron No, esto está bien Es para ustedes Es esta habitación Y mi mamá Sí de que flore ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno Lo disfrutamos muchísimo Obviamente Corrimos a Asomarnos a los balcones Porque eran varios Tenemos la grabación En el que lo abrimos Era así como increíble Estar ahí viendo El Cairo Desde ese balcón En esa belleza En la noche Con la luz Es una cosa hermosísima Y como esas muchas cosas En realidad Que pasaron Entonces Nunca has escrito Todas las historias Eso le iba a preguntar Floren debe haber sido Una reina egipcia Yo digo Yo casi lo digo Al principio Cuando empezamos Porque Y lo iba a decir De otra manera Que quizás En En otra vida Quizás No sé En otro mundo Hay Hay tanto Poder Otra dimensión Otra realidad Sí, sí Hay una relación Hay una conexión Y este Yo creo que es difícil Por más que yo pueda ser Creyente de una religión Pero que es difícil No creer Que hay otros poderes Y hay otras cosas Que existen Entonces En 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 esa situación Primeramente Antes de decirte Que maybe you have connection Con alguien De allá atrás Sí, sí No sabemos qué Doña Cleo Y todo eso Doña Cleo Yo iba A A decirte Que Como era un sueño Como era un deseo Como una pasión tuya Y tu mamá Quería Cumplir con eso Aunque No fue inmediato Y todo eso Sí se logró Sí Pero en el Tiempo Perfecto Llegó Porque para recibir Ese cuadro Y todo Así Ese cuadro Es una cosa increíble Es una cosa rarísima Y mi mamá Se fija mucho En esas cosas Mi mamá siempre Ha sido una persona Que se fija mucho En En lo En las cosas Que no son comprensibles Vaya Y se nota También en sus escritos Y tiene algo También que ver Con O sea Ser psicólogo Pero luego ser Psicoanalista Que entienden Los símbolos Que se fijan En cosas que no decimos O en cosas que sí decimos Sin darnos cuenta Entonces Pues ella como que Siempre ha creído Que sí Florencia no sé De dónde viene Pero viene de otro lado Y a veces A veces me han salido Cosas así Por ejemplo No sé ¿Dónde? Había puesto un símbolo No Por favor Y este Que puedo Bueno A cada rato Salen extrañas Historias egipcias Este Conmigo Le platico a alguien Que me gusta mucho Egipto Y de repente Se nos acerca un gato Y se me pone conmigo Uh Todo el gatito Y todos dicen Flor ¿Qué es esto? Y mi mamá Está totalmente acostumbrada Ni siquiera se saca de onda Con las cosas raras Que me pasan Mi mamá Está perfectamente Que es una cosa Que es muy chistosa Para mi mamá Todas mis reales Son muy totalmente normales En cambio Todos mis amigos Están así ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pues yo Yo creo que Este Egipto Tiene Tiene influencia Grandísima En el mundo del arte A mí sí me ha fascinado Yo iba al museo De No de antropología De historia No Internacional Pero de Del mundo No sé No sé Cómo traducirlo Tengo Muchos problemas Como lo había dicho antes Con el idioma ¿No? The American Museum of Natural History Es tan fácil que lo digo en inglés ¿No? Este Y me fascinaba Esa parte Y yo nunca he ido A Egipto Yo he ido a África Pero nunca a Egipto Y este Y estuve una vez En Arabia Saudí Y me preguntaron Me hablaban en árabe Creyendo que yo era de Egipto Y no era de Egipto Se enojaban conmigo Porque yo no hablaba árabe Y yo Pero yo soy grico I'm Puerto Rican ¿No? Y yo se enojaba Bueno Este Y fíjense Que En En Señora Anel Que usted conoce Uno de los regalos Que yo le di a ella Hace tres años Fue un Cartouche Ah Con el nombre de ella Anel Sin nombre Y lo Bueno Es de Egipto Pero lo compré En En Gran Britania Inglaterra Porque siempre me ha fascinado Y siempre me ha gustado Esa cultura Sí Sí Y este Es una cosa que Ojalá yo tenga el tiempo Para visitar a ese país Pero Tú sabes Este Aunque ustedes no lo crean El tiempo está avanzando Como ven ahí Es Es increíble Porque falta muchísimo todavía Pero Quizás en otra ocasión No Este Pero me gustaría Si posible Que le llegara algo Sí, sí Claro De cuál le gustaría O de algo de ahí Bueno Quisiera Para el público Y para mí Quisiera leer Sí Este Este cuento Que se llama Bola de hierbas Es una historia corta Como son todas Eh A ver Déjame Déjame contarles exactamente El que ando buscando ¿Por qué no aparece aquí Florence No existe No existe No, déjame ver El silicón aquí Eso cuento más o menos corto Es que ha seguido editando Creo que varios que están ahí en el libro Ya los has vuelto a editar, ¿no? Y ahora están en replicante Este Que creo que eso pasa, ¿no? Con los escritores Que pues Puedes trabajar una pieza Sí Definitamente Que está muy bien Me gusta De repente Este Me habla por teléfono Y me dice Ya escribí otra cosa O este Espérate ¿Tienes tiempo? Y me lee Me lee Alguna historia Y casi siempre Lo que me gusta Es que Encuentra maneras De conectar Este El título Con toda la historia Y hacerlos súper redonditos Porque Por ejemplo Hablaste de La sangre caliente Sí Que habla De que mi abuelo Era súper fistero Y de eventos Y no sé qué Y le gustaba Este Jugar Y Le tocó que lo asustaran Un día Mientras estaba jugando Diciéndole que era la policía Sí Sí Me encantó esa parte Y el tipo intentó saltarse Por el techo Que parece que es una cosa Que él hacía Eso de salirse por el techo Y yo Este señor ¿Qué estaba haciendo? Nato Y yo Así Señor Este tremendo ¿Sabes quién? Mi teléfono ¿Sí? Sí Sí Pero era Era muy natural Era de esa persona Que se adaptaba rápido Con la situación Sí Sí Hay que salir de aquí Por el techo Y por acá Y todo el mundo Paniqueaba Sí 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 Entonces está súper curiosa Esa historia Y resulta que tiene Totalmente sentido El título de la canción Que les cantan al final Como toda su historia Entonces Este A mí también me divierte mucho Cómo conecta Todas esas cosas Porque son muchísimas Y son En teoría En diferentes momentos Pero todas juntas Estas encendidas Bueno Yo lo tengo Aquí El título es Bola de hierbas Como esas bolas De hierba seca Que el viento Arrastra sin rumbo Dando tumbos Por los terregales Creciendo Y creciendo Así me sentí Los primeros años De casada Decía mi mamá El día que me alivié Del cuarto hijo Iba saliendo del sanatorio Con mi bebé En brazos Cuando me topé Con mi doctor Que muy sonriente Me dijo Carmelita Aquí la espero El año próximo Ay no doctor Ni lo mande Dios Le contesté Pero señora No hay quinto malo Me dijo El muy chistoso Decía mi mamá Y en efecto El año siguiente Nació el quinto Cuando supe Que estaba esperando El sexto Casi me quería Volver loca Me decía mi mamá No había día Que no le escuchara Quejarse Especialmente Cuando tenía problemas Con mi papá Ojalá hubiera tenido Menos hijos Como si pensara En voz alta Hacía sus cálculos Tal vez hubiera podido Tener uno O dos Y todavía Me habría podido Separar de tu papá Y vivir de mi trabajo Pero cuando salí De la nebulosa En la que vivía Estaba llena de criaturas Que ni en sueños Podía alimentar yo sola No recuerdo Qué sentía Al escucharla Descontar hijos Todos los días Tal vez eso Me decía vivir Pegada a ella Como su sombra No fuera ser Que de repente Una fuerza extraña Me despegara de la tierra Y me mandara A la estratosfera A girar sin rumbo Como esas naves espaciales Que se pierden En la oscuridad Del infinito La insignificante presencia Que era yo Se aferraba Continuar viva Como las hormigas Que corren presurosas Cuando un humano Las persigue Para matarlas Una cosa Si era contundente Si había alguien De quien mi mamá No podía prescindir Esa persona Era mi papá Él ocupaba su mente La mayor parte del tiempo Y no importaba Cuánto se quejara de él En cuanto mi papá Llegaba Y la invitaba al cine Mi madre Era la más feliz Se olvidaba De los escenarios Imaginarios Que había estado Tejiendo en voz alta Frente a mí Toda la tarde Y se arreglaba Bonita Para salir Del brazo De mi padre Como novios Enamorados Así fue creciendo El número de hijos Y también La impotencia De mi mamá A quien la vida En lugar de restarle Niños Generosa Le regalaba más No sé Si fueron Los artilugios De Armida Que trató De ayudar A mi madre En medio De su desesperación Para que se liberara De este sexto embarazo O simples Azares Del destino Los que causaron Que este bebé Naciera con un soplo En el corazón La noticia Fue alarmante Al principio Pues no sabían Las consecuencias Que tendría Y entonces Como por arte de magia Se detuvo la fecundidad Durante cinco Largos años La atención De mis padres Se enfocó En buscar ayuda médica Para el más pequeño De sus varones En Torreón Encontraron Un cardiólogo pediatra Que les explicó Que dicha falla Cardíaca Era una cosa Más o menos frecuente En bebés recién nacidos Sin embargo No había por qué Preocuparse Puesto que Solía corregirse Sola Al ir creciendo El niño De cualquier manera Lo debían llevar Periódicamente A revisión Para cerciorarse De que su corazón Iba evolucionando bien Y el soplo Se iba cerrando Esto ocurrió Cuando él cumplió Cinco años de edad Chiquirrín Fue el mote Que uno de mis primos Le dio a este hermano Solo para hacerlo enojar No había cosa Que más lo hiciera rabiar Que ser llamado Chiquirrín Yo no entendía Este tipo de juegos En los que los más grandes Se divertían Haciendo que los pequeños Se molestaran Pero en una familia Tan numerosa Puesto que no solamente Mis papás Estaban dedicados A poblar la tierra También mis tías Tenían un hijo por año Puede pasar Cualquier tipo de cosa A mí me tocó soportar Las risotadas De mi tía Coyo Que se escondía Detrás de las puertas Para asustar A quien cruzara El umbral del cuarto Pegando un grito Infernal Su diversión Conmigo era muy grande Porque yo daba Alaridos de susto Y casi me mataba De un infarto Aunque hubiera nacido Con el corazón sano No sé si por esta razón O por otras circunstancias Yo fui la niña más miedosa Y tuyida de mi familia No que tuviera alguna avería Físicamente hablando Sino que sentía Una inseguridad enorme Al caminar Y cualquier empujón Me mandaba a aterrizar Al suelo Muchas veces Me abrí la cabeza Al azotar Contra el piso De cemento Y por esa razón No me atrevía a jugar Durante los recreos En la escuela Me quedaba sentada En un escaloncito Quedaba al patio Mientras mi hermano mayor Me dejaba al cuidado De su mochila Para poder ir a jugar Cuando el cardiólogo Pedía a traer de alta A mi hermano menor Dejamos de ir a Torreón Y mis padres continuaron Con la producción de bebés El séptimo hijo Nació ya en una casa nueva Con alberca Un jardín Un patio Y toda clase de comodidades Mi madre se alegró De esperar a este nuevo bebé Y mi padre no dijo Que no era suyo Esta manía mía De inventar explicaciones Pseudo psicoanalíticas Para los hechos extraordinarios Decidió Que como mi papá Fue el séptimo hijo A este bebé Le tocaba una total aceptación Vaya a saber en realidad Qué pasaba por su cabeza El caso es que Por un tiempo Las cosas entre mis padres Fueron todo armonía Y felicidad Sin embargo Sucedió algo inesperado Mi papá empezó A tener terribles olores Que no supieron Diagnosticar bien en Durango Durante todo el embarazo Padeció estos síntomas Y su carácter Se volvió triste Y taciturno Se sentaba A tocar el piano Y nos invitaba Siempre a mi hermana Y a mí A cantar la canción De Lamento Borincano Nos la aprendimos Y la cantamos Infinidad de veces Durante estos nueve meses Pasa loco De contento Con su cargamento Para la ciudad Hay para la ciudad Y alegre el jibarito Va pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si yo vendo mi carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar No sé qué alivio Podía significar Para mi padre Esta melodía Que todas las veces Terminaba el tragedia Porque regresaba El jibarito Sin vender su mercancía Y sin centavo Para alimentar A su familia A estas alturas De nuestra vida Mi papá Ya había sido El jibarito Que vende y vende Sus muebles Como pan caliente En todas las rencherías Alrededor de Durango Y tenía una clientela Asegurada Porque surtía La mercancía Hasta en los pueblos Más remotos Y podía vender Al contado O en abonos Hasta tenía ese dicho Que salía En el programa De música ranchera En el que anunciaba Su negocio Decía Con un pesito De enganche Se lleva lo que quiera El refrigerador La estufa El ropero El comedor La cama O el colchón Y la gente Venía desde la sierra A llevarse sus cosas Con un peso de enganche Mi papá Era un genio De los negocios Y a todas las personas Les caía bien Pero para cuando Nació mi séptimo hermano A principios de octubre Mi papá ya estaba seguro Que iba a morir No pasó ni un mes Cuando le pidió a mi mamá Que lo acompañara A Houston Para hacerse La última lucha Le dejó a Malina Instrucciones De qué hacer Si él no regresaba Tenía que dejar El bebé a cargo De mi abuela Porque la gravedad Del estado de salud De mi papá Requería que mi mamá Estuviera totalmente Dedicada a él Se fueron En la camioneta nueva Que era una Station wagon Y se llevaron Un chofer Porque mi papá Se sentía incapacitado Mi mamá Se fue llorando Todo el camino Porque había tenido Que dejar a su bebé Recién nacido Y no sabía Lo que le esperaba En el otro lado De la frontera En Houston Lo checaron Al revés Y al derecho Y la verdad Era que estaba Bien de salud En general Solamente tenía Arenillas En el riñón Y por supuesto Había sido Muy doloroso Expulsarlas El fantasma De la muerte Se evaporó Le prescribieron Medicamentos Y volvió a salir El sol Para mis padres Que se dedicaron A pasear Y a ir de compras Aprovecharon Para darse Unas vacaciones Ellos dos solos Que siempre anhelaban Y en esta ocasión Estaban más Que justificadas Porque se habían Quitado un enorme Peso de encima Regresaron Con las meletas Llenas de ropa Y regalos Para nosotros Y para Malina Después del séptimo Nacieron tres hijos más Dos varones Y una niña Que fue la penúltima Mi mamá Volvió a caer En la desesperación Por estar embarazada Otra vez Con cada uno De los tres menores Mi papá Volvió a caer En la locura De decir Que no eran hijos suyos Y de encontrarle Un padre diferente A cada uno de ellos Como quien dice Todo volvió A la normalidad Y todos platican De que Ah si yo era hijo Del carnicero Y yo era hijo De quien sabe quien Y yo así Que es público Yo creo que ese Desventía Desventía más Diciendo eso Él no lo creía Yo creo que no lo creía No sabemos Quién sabe You know I'm just saying It's gonna be a pain Tal vez Sí Tal vez Parte No parte Eso Y parte Pero Qué interesante Me gustó Y Tocaste ahí Con el Y ¿Has visto qué cosa? Que aquí en este país Esa canción Tan popular Tan bonita Sí Rafael Hernández De Aguadilla Sí Sí Pero Algo que Estaba leyendo ahí Yo pensé En uno de los Cuentecitos Que leí aquí En Movedad Empezar De cuando Tu hermana Era mayor Y te decía Que te sentara En su bar Sí Sí Me acordé de eso Sí Me trajo Trajo recuerdos Sí Era un poquito tímida Y prefería Sentarte con ella Aunque ella no te defendía Por lo que veo No Sí me defendía Del público en general Pero Cuando se enojaba conmigo Ella me surtía Sí No Sí me defendía De todo mundo Nadie me podía Sentar Eso Sí Lo leí Qué bueno Y este Este es uno De los cuentos Que vas a tener Esto es De los que van a salir En el nuevo libro Y que están saliendo Ahorita en replicante Y cómo se llama Ese libro ¿Ya tiene título? Todavía no Todavía no Ah, qué bueno No hay piso Ese está en el horno Y va a ser más o menos Como cuántos cuentos Para hacer Pues más o menos Son como unos 12 cuentos Yo creo 12 cuentos cortos Que van a reflejar Distintas épocas De la historia De mi familia Más o menos En la misma tónica ¿Verdad? De anécdotas Cada uno De los hermanos Que tiene De los hermanos No tengo mucho La verdad Todavía apenas Yo creo que Lo que más me enfoca Es hablar más de mí Porque en las primeras historias Hablo de mis papás Y son los hermanos De ellos Y yo testigo Y en algunos De los nuevos escritos Hablo más de mí Cosas que me pasan Pues sí Pero ellos ¿Han leído Sus obras? Sí, sí, sí Mis hermanos Todos tienen Ah, qué bueno Sí, claro Por supuesto No, sí Pues en general Me han felicitado Les ha gustado Sí, sí Se han asustado también Sí Que no mencione mi nombre No, sí O conocidos, ¿no? O sea, primas Y cosas así Que dicen Ay, me acuerdo de mi abuelita De mi tía Sí, mis primas Todas mis primas Se han enternecido mucho Porque tienen recuerdos Este, muy Muy bonitos De esa época Que nos visitábamos Y demás Y así Como que vuelven A vivir esos tiempos A leer esa historia Pues fíjense Yo creo que somos elegidos Por esa razón Que traemos Que tenemos Que documentamos Este Esos relatos Y esas historias Y esos recuerdos De nuestra familia Porque fíjense Que si nadie más Lo hubiese hecho Usted y yo No hubiese escrito Entonces Son memorias Que se pierden Así Por decir Por la eternidad Y que bueno Que ya hay algo Que pueda identificar A esa Lo que Usted viviste Esa vida Esa vida Esa gente Sí Es bello Es bello Y yo creo que Con dejar solamente un libro O un cuento Es algo Pero como Somos tan curiosos Y inquietos Seguimos escribiendo ¿No? Sí Y este es buenísimo Ahí en este libro Que te regalé Es en inglés Pero You don't have to show Para que sepas Que Tengo Unos relatos En la parte de atrás En la parte De cuando Este Ya como adulto Y uno cuando era pequeño Ocho años Y el otro era como adulto Este Pero estos cuentos Cuando lo leen mis primos O mi hermano O mi hermana Oh Luis Yo me acuerdo Me acuerdo con la abuelita Y con él Y con los tíos Y con los yo sé que Y este Y es bueno tener esos recuerdos Porque es que nadie más Lo vas a hacer Y además Para nosotros es un placer Bueno Déjame despedirme Y me gustaría Que decía Que dijera A la A los que están Mirando De qué manera Pueden contactarla a usted Ok Para el libro O para consulta O O email O un número O un Una página web Algo que tenga Que yo pueda Por favor Pues Si me pueden Contactar Ya sea Mi número telefónico Que lo podemos Compartir 33 10 7 4 17 80 A través del whatsapp Si Es verdad Es muy fácil Comunicarse Con ese número También mi correo Electrónico es Roma Veloz Arroba Gmail Punto com ¿Verdad? Esas Esas Es una manera Más fácil Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y Gracias por Este Este Es un placer Es un placer Sí No lo veo a ustedes frecuente Me encanta Todos andamos corriendo Pero siempre Hay cosas padres Sí Qué bueno Muchísimas gracias Al público También Ustedes por participar Y ojalá Como hacen Cada semana Escriban sus comentarios Para nosotros Este Leerlos Y pasárselo A la señora Este Muchísimas gracias Señorita Señorito Yo qué sé Luis Muchísimas gracias Y que Bendiciones Thank you very much Thank you Muchas gracias Muchas gracias A ver si está Ah, ah.